Hola amigos de la región medio, les habla Dick Carrillo del IMC-TV-R9. El motivo de este video es comentarles un tema que vi en la edición de septiembre del Spectrum. Habla sobre la cantidad de inmigrantes, de investigadores inmigrantes y investigadores que emigran de un país a otro también. El dato interesante es que aquí está Brasil y se ve que países de la región como Perú, Argentina, Colombia, vienen aquí a Brasil a hacer cursos de posgrado. Y también brasileños que van a otros países como Estados Unidos, etc. a hacer cursos de posgrado. Y de otras maneras también, hay información de varios países, parece una información interesante. Espero les sirva como una manera de revisar el contenido de la edición de septiembre del Spectrum. Les mando un saludo de parte del equipo de trabajo del IMC-TV-R9. Saludos.